La Municipalidad de Olanchito a través de la Oficina Municipal del Turismo pretende apoyar a todos los emprendedores del municipio para lo cual estará desarrollando una expoferia donde espera contar con todas las personas que están iniciando sus negocios La finalidad de este proyecto es apoyar a la población emprendedora del municipio de Olanchito a que el 11 y 12 de junio participen en esta expoventa que vamos a dar por acá y que en una forma de apoyo ellos puedan vender sus artesanías ¿Quiénes pueden participar? Toda aquella persona que es emprendedora, puede ser de madera, de bisutería, pintura estamos abiertos para el público ¿Dónde va a ser la expo? La expoferia la tenemos confirmadita ahorita es en el parque central pero posiblemente nos reunamos y vamos a estar avisando si la vamos a dejar ahí o vamos a cambiar de lugar ¿Cuántos emprendedores esperan ustedes que participen? Toda aquella persona que quiera poner a la venta su producto nosotros vamos a estar para el público aquí en la Casa de la Cultura, en la oficina de turismo vamos a estar anotando a aquella persona que quiera participar ¿Qué pretenden ustedes con esta expoventa? Incentivar a la población que realicemos algo para tener en cuenta que es un trabajo más de uno y pues incentivar a la población, montarles motivación Uno de los fines más importantes es promover el arte y ayudar a aquellas personas que se dedican a la parte de la artesanía nosotros en la escuela artesanal ya tenemos varios jóvenes que tienen productos y queremos llevarlos al mercado y exponer todo el talento y todas las habilidades que han desarrollado estos jóvenes en la escuela artesanal y a la vez también incluir las artesanías tanto en barro ya hay un grupo aquí en Olanchito que fue capacitado vino desde Ojojona una persona especialmente a capacitarles y ya tienen productos también los cuales van a ser expuestos ese día y hacer esa parte donde podamos incluir como te digo no solo madera sino que barro, bisetería, también el hierro, pintura o sea, agarrar lo que tiene Olanchito y decir aquí está ¿Con esto se puede potenciar a los artesanos locales, licenciado para que se proyecten a nivel de país y también a nivel internacional? Sí, necesitamos algo también que no tenemos en Olanchito un lugar a donde ir a comprar artesanía específicamente y si ese día logramos o empezamos a reunir todas las partes o la diversidad de artesanía que hay podemos crear un souvenir municipal donde podamos tener esta artesanía permanente entonces tenemos que dar los primeros pasos de empezarnos a reunir empezar a buscar las personas que tienen ese don de crear diferentes artesanías y es por eso que les invitamos que vengan a la Casa de la Cultura y si alguien tiene el talento de hacer un producto, crearlo artesanalmente y exponerlo pues vengan, aquí está la oportunidad para que empecemos a darle forma y darle negocio a ese producto que nosotros hacemos Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández ¡Suscríbete al canal!